La Campus Party, una de las mayores citas tecnológicas del mundo, llega por primera vez a Madrid. 800 jóvenes genios, especialmente elegidos para este evento, han desembarcado en la capital con sus proyectos debajo del brazo. Esta mañana hemos podido conocer algunos de ellos. Aquí no todo es estética, también se apuesta por la reutilización. Este mod integra pantalla CPU en un neumático reciclado y este otro, podríamos decir, es un ordenador tostadora. Que de forma robótica permite introducir la tostada a la tostadora, programar cuando va a estar la tostada lista, incluso lanzarla para que el dueño del ordenador la recoja. Los mejores modders de Europa están aquí reunidos. Este equipo de 18 personas intentará batir el récord de velocidad de ordenadores utilizando 400 litros de nitrógeno líquido. Nosotros lo que hacemos es que nuestro ordenador vaya más rápido. ¿Cómo de rápido? Pues con estos sistemas que ya habéis visto, pues prácticamente doblamos la velocidad de origen del ordenador. El frío del nitrógeno hasta 200 grados bajo cero les permite refrigerar los equipos y mejorar su rendimiento. Para ver si consiguen una velocidad de vértigo habrá que esperar hasta el sábado, mientras podemos volar sobre la Tierra en este mapa. Para hacer zoom, reducir o girar la imagen, solo hay que mover los pies. Y para relajarnos, este sistema de visualización musical. Agitando estas esferas podemos crear música. Vemos que según el movimiento cambia el sonido y la imagen. Es una instalación interactiva para descubrir las posibilidades de mezclar imagen y sonido. El arte urbano tampoco falta en el Campus Party. Este muro es el sueño de cualquier grafitero. Una pared interminable y un spray infinito.